Este proyecto en todas partes hoy surge a partir de un verso sencillo de nuestro apóstol. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes. Y en los montes, montes soy. Esta es la primera vez que se realiza una exposición de carteles del Instituto Superior de Diseño de los estudiantes de diseño gráfico en honor a José Martí. El leitmotiv que nos unía a todo era seleccionar una frase o un verso de la obra martiana y desarrollar a partir de ahí una nueva visión contemporánea o mejor dicho desde el punto de vista de diseño. Y tuvimos que leer y tuvimos que investigar porque no es solo meramente el texto y ya. Hay que ir un poquito más allá. Cuando uno empieza a leer a Martí es que empieza a conocer la figura, empieza a conocerla como persona, como persona que se enamora, como persona que manda cartas a su madre, a sus hermanas. Tiene muchas esferas en su trabajo que son muy interesantes, como esta esfera que es de corte, digamos, romanticista. Por eso es que trabajo este poema y me pareció que debe llegar a la gente a través del cartel que es un soporte de comunicación. Porque noto un alma torcida, que es mi pecho milagroso, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso. El recurso de la línea y la ilustración como tal es algo que está por todos los carteles y en mí en particular es una ilustración que va un poco más contemporánea que el tipo de ilustración normal de la que se persigue. Y entonces a partir de ahí y la ilustración de un Martí que no tiene rostro, o sea, el negro y la silueta de Martí en el borde de la figura, eso enfatiza la frase que se usó que es el silencio tenido que ser. Represento a la flor como un papel rasgado porque cuando uno rasga un papel eso uno no lo puede volver a repetir. O sea, ese rasgado es único. Y la flor que Martí propone en su verso es una flor única. Yo quise traer a Martí más bien desde su ternura porque ya a Martí le hemos visto desde la política, la historia, y entonces quise dar esa ternura de Martí en los textos de Ismael y yo. Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Para establecer este concepto de la frase que había escogido, utilicé la tipografía como recurso principal debido a que está hablando de la palabra. Y entonces utilizando los colores negro, blanco y gris, un gris bastante pegado al negro para que se sintiera el concepto de encubrir la verdad y todo eso. Y la verdad en blanco para que se potenciara ese recurso, o sea, ese concepto de la verdad, decirla, sacarla a la luz. Yo incorporaría de él como hombre la sensibilidad ante todo lo que él veía. Una de las cosas que más admiro de Martí es el hecho de ser consecuente con un ideal o con una convicción y defenderlo hasta las últimas consecuencias. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.